Hoy te voy a enseñar a 14 preguntas muy muy útiles que puedes usar por la calle, en supermercados y en restaurantes. Vas a querer saber cada una de estas preguntas si es que quieres llegar a comunicar en inglés con la gente en la vida cotidiana. Eso, si tú quieres más lecciones como esta, nada más te pido que me avises en los comentarios. Los comentarios me ayudan a saber qué es lo que tú quieres trabajar en los próximos videos y también me ayuda de verdad promover este video y este canal y no podemos seguir creciendo sin tu ayuda. Ya, empecemos. Las primeras tres preguntas que te voy a dar son preguntas que puedes usar para pedir direcciones por la calle. Y quizás me vas a decir, pero Corey, ya tengo mi teléfono, no tengo que hablar con nadie por la calle. Te voy a decir, ojo, acá, si tú estás estudiando inglés, no quieres usar cualquier momento que tú puedas para comunicar con algo, con alguien. Cuando yo tuve la oportunidad de ir a Francia, que era mi sueño ir ahí, yo estaba estudiando francés en esos días, hace 10 años, algo así, y tomaba cualquier oportunidad que tenía para hablar con la gente. Caminaba por la calle, acercaba a alguien diciendo, oye, estoy perdido, me puedes ayudar, llegar a X lugar. Y después puedes empezar a tratar de hablar un poco más. Es una oportunidad de hablar, de practicar gratis. Antes que nada, para acercar a alguien por la calle, quieres decir, excuse me, perdón, excuse me. Después, esta frase. How do I get to... más el lugar. How do I get to the beach? ¿Cómo llego a la playa? How do I get to the park? ¿Cómo llego al parque? How do I? Do I. Vinculando acá con el sonido W. Do I. Get to. Get to. Vamos a reducir el to a to. How do I get to... más el lugar donde quieres llegar. How do I get to Greenwich? How do I get to Greenwich? How do I get to Westminster? De nuevo, excuse me, perdón, can you tell me the way to X lugar. Me puedes decir el camino a, o cómo llegar a... Excuse me, can you tell me the way to J Mountain? Excuse me, can you tell me the way to J Mountain? Excuse me, can you tell me the way to Avenue C? Excuse me, can you tell me the way to Avenue C? Can you tell me the way to the beach? Can you tell me the way to the park, etc? Excuse me, can you tell me the way to J Mountain? Excuse me, can you tell me the way to J Mountain? Excuse me, can you tell me the way to Avenue C? Excuse me, can you tell me the way to Avenue C? Excuse me, where's the nearest... Ese es el lugar. Excuse, perdón, ¿dónde está el lugar más cercano? Where's the nearest police station? Where's the nearest police station? Where's the nearest casino? Where's the nearest casino? Excuse me, where's the nearest police station? ¿Dónde está la estación de policía más cercana? Nota acá que a veces también en la vida es más rápido, si necesitas algo urgente, es más rápido pedirle algo a alguien caminando a tu lado en vez de sacar tu teléfono, buscarlo así. Excuse me, where's the nearest... 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 ahora para responder a alguien si te preguntan donde está la estación de policía más cercana y si tú sabes puedes decir gira a la derecha en más el nombre de la calle turn right on main street o turn left on main street nota que ahora estamos vinculando right on left on turn right on main street turn left on main street turn right on beverly court turn right on beverly court turn left on bar boulevard turn left on bar boulevard si te preguntan where's the nearest police station y tú sabes la respuesta puedes decir it's about más un tiempo o distancia from here 20 minutes from here 20 minutes from here it's about 20 miles from here it's about 20 miles from here ejemplo it's 20 minutes from here son 20 minutos de aquí it's 20 minutes from here 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 it's about 20 miles from here it's about 20 miles from here O si no sabes, simplemente Lo siento, pero no sé I'm sorry, but I don't know 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 Nota acá con esta contracción I'm, I'm Quieres asegurar que estás cerrando los labios para pegar la M Si no, te va a salir el sonido Ang, ang, de como mango I'm, I'm, I'm sorry, but I don't know I'm sorry, I don't know I'm sorry, I don't know I'm sorry, but I don't know I'm sorry, but I don't know Do you have the time? Tienes la hora, sabes la hora Do you have the time? 11.30 Do you have the time? 11.30 Do you have the time? Do you have the time? Do you have the time? Y normalmente lo estamos preguntando cuando tenemos mucha prisa de ir a un lugar y no tenemos, a lo mejor, no un reloj, ya? Pero tenemos que saber ya Y, vamos a decirlo rápido Ahora en un restaurante, pidiendo tu comida y también quizás pidiendo un poco de ayuda de ellos para saber qué es lo que tienen, qué es lo que deberías comer. What's on the menu más today o a la hora del día. Te voy a dar un ejemplo. What's on the menu today? What's on the menu today? What's on the menu this evening, son? What's on the menu today? ¿Qué hay en el menú hoy? Ahora con la hora del día, what's on the menu this morning? ¿Qué hay en el menú esta mañana? ¿Qué hay en el menú esta tarde? Es decir, para cenar. Para cenar, what's on, what's on, what's on the menu? Menú. What's on the menu today? What's on the menu today? What's on the menu the same thing, son? What's on the menu the same thing, son? Si no sabes qué es comer, quizás es un nuevo tipo de comida y no sabes. ¿Te vas a un restaurante de Etiopía o algo, jamás has comido esa comida? ¿Quieres saber? What do you recommend? Ahora ya sabes lo que quieres, cómo lo vas a pedir. Si has visto mis otros videos, no es lo más suave decir, give me, dame. Lo van a entender, pero es una falta de respeto ahí, ¿ok? Mejor decir, can I, can I have, más lo que quieres. Can I have a champagne cocktail, please? Can I have a champagne cocktail, please? Can I have a beer, please? Can I have a beer, please? Me puedes dar una cerveza y si quieres ser un poco más de cortesía ahí puedes decir, por favor, can I have a beer, please? Can I, can I, have a, have a, can I have a beer? Please, can I have a champagne cocktail, please? Can I have a champagne cocktail, please? Can I have a beer, please? Can I have a beer, please? Y una respuesta que quizás te van a dar, sure, por supuesto. Sure, sure. Hey Magde, can I have a beer? Sure. Hey Magde, can I have a beer? Sure. Can I have another wine, sure? I have another wine, sure, but... A ver, un poco más formal, may, may I have, puedo tener... May I have some milk, please? May I have some milk, please? May I have a glass of water? 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 Otra respuesta posible que te van a decir después que tú pides... May I have a... Can I have a... Of course. Por supuesto. Of course. May I have a moment? Yes, of course. May I have a moment? Yes, of course. Yes, of course. Ya comiste. Ahora es tiempo de pagar. How would you like to pay? ¿Cómo le gustaría pagar? How would you like to pay? How would you like to pay? Es decir, tienes efectivo, vas a pagar con tarjeta. Yeah. How would you, would you, would you, how would you like to pay? How would you like to, to, to. Estamos traduciendo en to and to. How would you like to pay? How would you like to pay? How would you like to pay? Puedes responder... I'll, I will, I'll pay with cash o I'll pay with credit card. Pagaré con efectivo o pagaré con tarjeta de crédito. I'll, I'll, hay que pegar la lengua a las sencillas superiores. I'll pay with, I'll pay with cash. I'll pay with credit card. I'll just, I'll just pay with cash. I'll just, I'll just pay with cash. O aún más corto, si quieres solo responder con una palabra o dos palabras, cash, efectivo. How will you pay? How would you like to pay? ¿Cómo vas a pagar? Cash, efectivo. O credit card, tarjeta de crédito. Credit, credit card, credit card. How would you like to pay? Credit, credit card. How would you like to pay? Credit, credit card. Ahora en el supermercado. Estás en el supermercado, necesitas saber, no puedes encontrar algo. Puedes decir, where is, where's, where's, siempre vamos a usar la contracción. Where's más la cosa. Where's the basket? Where's the basket? Where's the bug sprayed? Where's the bug sprayed? Where's the milk? Dónde está la leche. Where's the bread? Dónde está el pan. Where's the fruit? Dónde está la fruta, la sección de frutas. Where's the? Where's the? Más lo que tú quieres. Y dame un ejemplo de algo que podrías pedir en el supermercado ahí. Where's the? Where's the basket? Where's the basket? Where's the bug sprayed? Where's the bug sprayed? Ahora ya pediste la leche, el pan, lo que sea. ¿Cómo van a responder? It's in, it is, it's, it's in aisle, más el número o la letra del pasillo, ya. Está en el pasillo, más el número ahí. It's in aisle ten, it's in aisle ten. It's in aisle two, it's in aisle two. It's in aisle five. Ahora acá tenemos it's, it's, it's in, it's in. O aún más corto, quizás nada más van a tirar ahí. Aisle vacío. Aisle más el número. Si ya no lo tienen, si se acabó todo, I'm afraid we're out of stock. Me temo que está agotado, no tenemos más. I'm afraid we're, aquí en esta tienda, we're out of, out of stock. We're out of stock, no tenemos más. I'm afraid we're out of stock. I'm afraid we're out of stock. Ahora quizás no estás pidiendo el lugar, la ubicación de algo, pero quieres saber si lo tienen en esa tienda. Do you have? Más el sustantivo o sustantivo, frase nominal ahí. Do you have wine? Do you have wine? Do you have any bread markers? Do you have any bread markers? Do you have wine? ¿Tienes vino? Es como decir, ¿tienes vino acá en esta tienda? Do you have, do you have wine? Do you have wine? Do you have wine? Do you have any bread markers? Do you have any bread markers? Acá, la próxima, te voy a dar un ejemplo mejor. Are they on sale? Están todos a la venta. Are they on sale? O, ¿qué tenemos primero? El verbo to be, are, porque they, algo plural. O, is this, is this on sale? Este está de venta. A lo mejor lo tienes en la mano, ¿no? Is this on sale? Is that on sale? Eso está de venta. On sale. De venta. Is that just on sale? Is that just on sale? I, 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 they all on sale. I, 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 they all on sale. Y otro acá, no es tanto de supermercado, pero igual te sirve, quizás en un Walmart muy grande, donde tiene ropa también. Can I try it on? Puedo probarlo, puedo ponerlo para ver si me queda bien. Can I try it on? Yes, you may. Can I try it on? Yes, you may. Hey, can I try that on? Hey, can I try that on? Can I, can I try it on? Mucha vinculación. Can I try it on? 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 Yes, you may. Can I try it on? Yes, you may. Hey, can I try that on? Y ya estás pagando, a lo mejor te van a preguntar, ya aprendiste cómo quieres pagar, ¿ya? Ahora, would you like a receipt? ¿Quieres un recibo? Would you like a receipt? Would you like a receipt? Would you, would you, would you like a, would you like a receipt? 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 Si aprendiste cualquier cosa nueva, por favor, avísame en los comentarios. Si quieres seguir estudiando conmigo, si estás apenas empezando o aún si tienes un nivel ya, si tienes una base ya y quieres trabajar tu listening, tu pronunciación, tu speaking, tu fluidez, que vengas a mi curso de Fast Fluidez, enlace en el primer comentario. Y también tenemos más de 360 videos aquí por YouTube, llegando a 400, todos tratando de ayudarte a llevar tu inglés al próximo nivel. Mil gracias a todos que han venido a Patreon. Agradezco a cada uno de ustedes y tu apoyo, que me ayuda mucho seguir haciendo contenido gratis aquí por YouTube. Así que ya, espero que estés muy bien. Hasta la próxima vez. Chao, chao.